El sonido natural de un adiós nunca dolió Tanto como hoy, como hoy que hoy te va Enterramos los recuerdos para no volver a verlos Y no terminar, tan solo olvidar Siento que es el final, tus besos ya no son los mismos de ayer Siento que el fuego se apagó, ya no enciendo tus noches Te extingues hoy, tus ojos me dicen adiós Se despiden tiernamente, apagas la luz Y así van muriendo todas esas ilusiones que contigo yo tenía Y así se despide un amor Para ya no regresar Siempre vivirás En todos mis momentos, fuiste todo para mí Recuerdos Muchos guardaré Veo todos los momentos Felices que pasé No llores, no nena, no Así es mejor Nadie tiene la culpa Así es el amor El final El final Ha llegado Esta historia de amor Su capítulo cerró Y así van muriendo Y así van muriendo todas esas ilusiones que contigo yo tenía Y así van muriendo todas esas ilusiones que contigo yo tenía Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí ¡Gracias! ¡Gracias!